Parejas RCN Novelas presenta Hasblady y Germán ¡Oy! ¡Ay, no puede ser! Luego de hacerse el de las gafas con el tigre Cuando usted responda como se ve, este día, hablamos Macho Alfa vuelve al barrio para recuperar su territorio Se queda terminantemente prohibido meterse con mi hembra ya ¡Oiga, esto es cual hembra, cual hembra! Por su parte, la chiquita está brava y ocupada ¿Qué quieres, Germán? Ay, pero de esa agresividad, mujer, por favor ¿Cuál agresividad? ¿Cuál agresividad? Pero primero fue lunes que martes Bésame ¡Grr! Síguenos para conocer más parejas RCN Novelas Amamos las historias RCN Novelas